¡Oiga! Siempre se ha dicho que los suecos son muy abiertos con su sexualidad. Sí, es verdad. Yo otro día me probé unos y son abiertos, señora. Lleva dos. Ya lleva dos. ¿Qué hago con este, mano? Y luego se burlan de lagrimita, menso, ¿eh? Una caricatura, una caricatura para niños. Lo demostró cuando salió un episodio en el que se cantaba la canción Pena y Vagina. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Trae su bigote. A ver, ¿cómo es un pájaro así? ¡Vean! Es un paisito. Tiene bien petacón. ¡Qué chida caricatura! Hasta la de la viejita. Pero le faltó hasta la arrugadita. Ya medio reseca, pero está bonita. ¿Pero qué cree? Hubo reclamo del público. ¿Cuál, señora? Que la neta no tenían vello público. Que le faltaba realismo. No trae puro negro. Ay, Dios.